Pues sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues lo cierto es que sí, que esos 12 miembros del jurado siguen deliberando para encontrar un veredicto contra el caso del expolicía Derek Chauvin. Deben decidir por unanimidad por cada uno de los tres cargos a los que se enfrenta el expolicía y si no llegan a un acuerdo, este proceso de deliberación se podría alargar durante varias semanas. El expolicía se enfrenta a un cargo por asesinato en segundo grado, otro por asesinato en tercer grado y luego por homicidio en segundo grado. Este caso, el de George Floyd, que se ha convertido en la imagen de la brutalidad policial en Estados Unidos, se está siguiendo con gran expectación no solo en Minneapolis, sino también en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. A lo largo de estas tres semanas de juicio, la acusación ha intentado demostrar que las acciones del expolicía fueron determinantes para la muerte de George Floyd, mientras que la defensa insiste en que la adicción a las drogas y sus problemas de salud fueron los que acabaron provocando la muerte. A modo de anécdota, también se ha sabido que la familia de George Floyd solo ha tenido un asiento a lo largo de este juicio y se han tenido que ir turnando durante los días que ha durado el juicio. Antonio, ¿y para cuándo podríamos esperar entonces? ¿Se cree usted un veredicto? ¿Cuántos años de cárcel enfrentaría Schoen? No se sabe cuándo se va a dar ese veredicto, pero lo que sí que se conoce es que, por ejemplo, el cargo de asesinato en segundo grado está penado con hasta 40 años de prisión, luego el cargo por asesinato en tercer grado con hasta 25 años, y luego el homicidio en segundo grado hasta 10 años de prisión. Pero cabe recordar que Derek Chauvin no tiene antecedentes penales, por lo tanto, se podría enfrentar a penas máximas de 12 años y medio para cada uno de los dos primeros cargos, y luego penas de hasta cuatro años de prisión para el cargo de homicidio. Luego se ha sabido que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, está siguiendo muy de cerca cómo se está desarrollando este proceso de deliberación. Ha hablado con la familia y les ha dicho que ellos están en sus oraciones. Él sabe lo que significa perder a un familiar y espera que el veredicto sea el veredicto correcto porque las pruebas han sido abrumadoras.